Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Quiero iniciar con un agradecimiento, no solamente por su presencia el día de hoy, sino por todo el apoyo invaluable que este gobierno federal nos ha otorgado desde el primer momento. En cuanto a la reactivación turística, tenemos ya una proyección para cerrar el año con un total de cuatro mil 534 habitaciones disponibles en 127 hoteles, tanto de la zona tradicional, Dorada, Diamante y Pie de la Cuesta. Esta previsión sin duda se suma al esfuerzo que se realiza diariamente para la rehabilitación de nuestras playas, que en su mayoría ya se encuentran al 100 por ciento, así como la apertura de opciones de restaurantes y comercios de esparcimiento, que también ya se encuentran en operación. En cuanto a la reactivación económica, en términos de reapertura comercial se encuentran operando 162 tiendas hasta el momento. Con respecto a los bancos, está cubierto prácticamente todo el municipio, faltando rehabilitar únicamente seis sucursales que sufrieron daños mayores. Esto significa que nuestro puerto ya cuenta con una infraestructura de servicios, opciones de consumo, esparcimiento para las familias guerrerenses y para los visitantes. Bueno, pues informarles, este ha sido un aspecto fundamental, la recuperación ecológica, la rehabilitación de espacios públicos. Tenemos el caso de nuestro querido Parque Papagayo, que es nuestro pulmón icónico de Acapulco, que perdió mil 200 de sus mil 900 árboles. Y por ello implementamos una acción emergente, una estrategia de rehabilitación con un fuerte componente de reforestación en las principales vialidades, parques públicos, mismas que llegarán a los diferentes puntos del puerto. En cuanto a la recolección de basura, sin duda la limpieza se convirtió en la tarea y meta principal de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Por eso, desde el día cero se desplegó este operativo muy importante para la liberación de vías principales, para el retiro y recolección también de basura, escombro y asolve entre los diferentes puntos afectados. Y al día de hoy se han visitado la totalidad de colonias de Acapulco y de Coyuca de Benítez, donde tenemos los siguientes resultados. También están todos los trabajos de búsqueda que están realizados por parte de la Marina y por parte de Fiscalía. Hay acciones de búsqueda en tierra, estas acciones continúan. Ahí, repito, el esfuerzo principal encabezado por la Secretaría de Marina, pero también están participando las comisiones nacional y estatal de búsqueda. Está también la Fiscalía, por supuesto Marina, Derechos Humanos, Sedena y también se suman los familiares de las personas no localizadas.